Nosotros contamos tu historia hace tres años, en 2017. ¿Qué te pasó vos con el programa y con la repercusión? ¿Cómo lo viviste? Y me, 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 me jodiste la vida. Ahora de todos lados. Ah, usted lo conoce. Sí, usted es de historias que inspira. Ah, usted me dio la maná, me firma, foto. ¿Por dónde voy? Cruzando la 9 de julio, foto. En el obérico, foto. En el aeroparque, foto. En el avión, foto. En el restaurante, foto. ¿Imaginaste que ibas a tener esta repercusión? No, no, no. Pero, sinceramente, los resultados están a la vista. En todos lados, en todo el país, saben de mí. Y saben de mi historia, y saben de Manado, gracias a este programa. El programa más visto por lejos, ha tenido una repercusión que hasta nosotros nos sorprendió. ¿Y por qué no hiciste el programa? Porque yo quería dejarle un mensaje a la juventud de que se puede, hay que tener fe, hay que hacer las cosas con fe, con optimismo, con visión de futuro y con actitud ganadora. ¿Y por qué tomaste la decisión de hacer este capítulo, los dos de tu historia? Porque es un complemento, para que vea que no terminó con todas las cosas que me pasó, no se terminó. No, no, me siguieron, me siguieron cosas negativas, amargas, feas. Y, sin embargo, acá estoy siguiendo para adelante. ¡Gracias!